como ya viste el título hoy estamos en el mapa y ya no me voy a tratar mucho solamente quiero decirte que te suscribas al canal me ayudarías mucho queremos lograr la meta de ojalá llegar rápidamente a los 5 mil suscriptores que bueno si se puede no pero bueno este link ya saben que va a estar ahí abajito no les voy a dejar a cortadores no nos gusta en este canal por eso mismo te recomiendo que te suscribas a este canal porque no haya cortadores el inglés directo sin más que decir está allá abajo en el comentario fijadito y vamos con el vídeo así que si nomás viniste por lo que sería el link pues ahí abajito lo vas a poder encontrar vale y bueno te suscribas que eso me ayudarías mucho vale así que vamos con el vídeo lo que ya mi cosa estamos aquí lo que sería el mapa ea este mapa lo descargué de la fuente pasada o sea nosotros habíamos hecho el vídeo del rotas el team rotas que es una página donde actualizarlo ya el mapa en esta ocasión nosotros hemos tenido la suerte de que ya nos inscribimos nos suscribimos obviamente a la página entonces nosotros tenemos lo que sería el mapa ea gracias a lo que sería el team rotas no es paragado ni nada pero agradecidos con ellos porque es gratis así que bueno para descargarlo ya sabes el indirecto vas a descomprimir lo que sería este archivo lo vas a extraer aquí lo extra y te va a dar esta carpeta esta carpeta contiene lo que sería estos archivos que son los mods que son para poder ordenarlos los vas a cortar los vas a copiar lo que tú quieras yo los corto y los vamos a ir a la carpeta que sería documentos aquí en la carpeta documentos es muy necesario irnos a euro true simulator en la carpeta mods vamos a pegar lo que sería estos modos estos archivos y listo aquí tenemos todos los archivos que vamos a ordenar o sea todo esto es con el fin para que tú puedas obtener ok y ya están todos los archivos vale así que vamos al juego para poder ordenar lo que serían estos archivos y listo ya está todo aquí ya amigos estamos aquí ya en lo que sería el obviamente euro true simulator y yo ya tengo una cuenta un obviamente del mapa ea esta cuenta la hicimos la vez pasada si no sabes hacer una cuenta pues por favor ve y ve ese vídeo para que sepas hacer una cuenta con mod y lo que sería obviamente ya todos lo saben no pero bueno si hay una persona nueva obviamente hay que decirles cómo se hace la cuenta vale así que ve a ver ese vídeo vas a ver cómo se hace la cuenta con mods y ahora vamos a ingresar los nuevos mods de hecho yo ya los tengo ordenadas porque pues yo ya obviamente tenía esto así que bueno para que tú los de los órdenes los vas a ordenar así como el mapa 4 mapa 3 mapa 2 mapa 1 y vas a poner los complementos hay dos complementos entonces agrega los dos complementos y listo vale así que bueno sin más que decir ya nomás le vas a dar en listo ya es todo lo que tienes que hacer ya no hay más que hacer le vamos a dar en salir porque obviamente ya los tengo y vamos a cargar la partida para que tú te des cuenta que si está funcionando tienes algún error pues por favor hay comentarlo espero que la gente pues no tenga ningún error porque hay muchas veces que tienen muchos errores y bueno yo la verdad es que a veces tampoco sé mucho pero a mí no me está dando error en ningún momento y yo lo estoy mostrando o sea ni siquiera estoy cortando ninguna parte del vídeo para que tú lo digas y es que le está dando error tarda mucho en cargar esto es muy muy reiterado que te tengo que decir que carga mucho en así carga mucho mucho o sea tarda 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 lo más cabrón que tú puedas imaginar tarda y no me gustaría cortarlo en algunas ocasiones porque ustedes van a decir oye pero pues es que lo recorta hacia ti no te tarda pero la verdad es que si tarda mucho me he tardado como unos 3 minutos hasta 5 minutos pero de que carga carga en esta ocasión a mí se me cargó muy rápido por y sencilla razón de que yo ya lo había abierto entonces cuando tú la ves abres por primera vez ya 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 te va a dar obviamente la tardanza ahí como de 5 minutos pero ya después de que lo hayas abierto listo ya ya no más te va a tardar un poquito como ahorita me tardó en este caso me dice selecciona el lugar donde quiera estar porque ya acabamos de actualizar los mapas bueno los archivos y automáticamente aquí estoy en lo que sería el mapa el mapa del mundo pues ahí se dan cuenta que es lo que he descubierto y sin duda alguna no he perdido ni siquiera nada de lo que yo tendría que perder que son mis ciudades que por ejemplo yo llevo todo esto descubierto y no he descubierto mucho porque no he jugado todo este tiempo he estado viciado en otros juegos así que bueno pero tú tú espero que ojalá puedas obtener el mapa a mí no me dio ningún problema así como lo instalé y bueno espero que te suscribas al canal este vídeo fue muy rápido y fue creo muy explicado si tienes alguna duda por favor comentarlas si puedo contestarte te contestaré y bueno tardaré un poquito pero te contestaré si no hay personas que son muy chéveres y contestan a sabido obviamente los comentarios así que bueno sin más que decir suscríbete otra vez te digo lo mismo suscríbete nos vemos en un próximo vídeo espero que te haya gustado este vídeo y este es el mapa ya nos vemos en un próximo vídeo que tengo una lista de mapas que te voy a estar trayendo después así que con atención ponte trucha y activa la campanita hermano nos vemos en un próximo vídeo bye 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 dios